canaltro.com Hola televidentes, sean ustedes bienvenidos una vez más a ¿Qué puedo hacer por la paz? Este espacio dedicado a cada uno de ustedes, nuestros asiduos televidentes que siempre están en contacto con nosotros, pero por supuesto también a las víctimas, aquellas que de alguna u otra manera han perdido algún ser amado, algún ser querido por culpa de la violencia que se vive en nuestro país. Hablando de paz, estamos con estos temas de gran importancia, hoy solidaridad y compromiso con los desplazados, pasos fundamentales para forjar la paz. Y para ello tenemos dos invitados especiales, uno de ellos es Jairo Eduardo Viedo, profesional del área de gobernabilidad de Consornog. Gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto estar compartiendo con toda la teleaudiencia de este importante medio regional de nuestra área de frontera. No, a usted gracias Jairo. Y Luis Alberto Durán, quien es el coordinador de la Mesa de Participación Municipal de Víctimas acá en San José de Cúmula. Gracias por venir. Muy buenas tardes, un cordial saludo para todas y todos. Mi nombre es Luis Alberto Durán Alarcón, coordinador de la Mesa de Participación Municipal de Víctimas. Un compromiso realmente con los desplazados, con aquellas personas que han sido víctimas del conflicto directamente. Cuando hablamos de desplazados, ¿qué piensa usted? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza, doctor Jairo? La población víctima por hecho de desplazamiento precisamente es el mayor porcentaje de personas que ha sufrido el tema de la violencia por el accionar ilegal de los grupos armados que tanto dolor y tanta miseria le han traído a nuestro país. Norte de Santander es precisamente una de las regiones en donde este fenómeno de víctimas por desplazamiento ha adquirido unas características dramáticas, las cifras. Nuestro compañero de la Mesa Municipal de Víctimas las maneja muy bien y seguramente ahora las va a detallar. Pero lo que podemos decir es que esta es una situación que ha impactado enormemente la calidad de vida de todos los sectores de la población de nuestro departamento, a cualquiera de los municipios en donde vamos a trabajar con programas de desarrollo y paz, que es precisamente el objetivo con el cual el programa de CONSORNOC trabaja en sus diferentes ámbitos. Encontramos que este fenómeno del desplazamiento ha causado un efecto sumamente crítico en lo que tiene que ver con la calidad de vida de la población y exige necesariamente de los gobiernos tanto nacional como departamental y gobiernos municipales un serio compromiso en atender todo el marco jurídico que concierne precisamente a la defensa de los derechos de las víctimas. Juan Francisco Quintero Villamizar es una de las personas que también, infortunadamente, lo golpeó la violencia en nuestro país, en nuestro territorio. Y es una persona que pese a eso, haber sufrido todo lo que la violencia le puso en su vida, pues está creyendo en la paz, está creyendo en un proceso y piensa y quiere que los colombianos también lo acompañen. Yo vengo desplazado de San Juancito, del municipio de Cholama. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 13 años, 13 años así, donde nos desplazamos. Yo he llegado en San Juancito como el 10 de abril. Nosotros nos desplazamos el 16 de abril de la vereda, porque mandaron, para dar razón, que se ocuparan la vereda porque iban a cargar con todo. Entonces mi esposa dijo, perdámonos porque nos van a pelar, nos van a matar a todos. Y entonces nosotros, y ella recogió a los hijos, los cinco muchachos, rocoyón, y salió ella, por una trocha, por una que se llama el Rosario, que era la Cecilia, pagó ella, por los muchachitos. Y yo me quedé en la finca. A los cuatro días, yo estaba aburrido solo allá y pensando, llegaban para ver si me mataran o algo, y me voy, también. Un día la minitica, el instinto, recogí la ropita, la eché al bolsito y arranqué. Y dos millones ochocientos que tenían hechado el bolsillo. Me vine. Entonces me preguntaban, ¿para dónde ibas? Y yo, yo voy para las de ríos, buscar las porras, y me trajeron, por allá, están aplazados. Entonces yo, no, vayas, y ponme nada. Arranqué, me voy. Y cuando yo llegué a un puesto que llamaba El Paraíso, venían con dos muchachos amarrados. Amarrados así, atrás. Entonces ellos me dijeron a mí, ay, vecino, ¿para dónde ibas? Y yo voy para las de ríos. Y ellos me dijeron a mí, mire, este, ellos son familia suya. Y yo, no, pero son amigos. Entonces los pasaron así a la cuadra, y digo, tira aquí. Tan, tan, lo pegaron. Y tan, tan al otro. Y se vino a matar a mí. Y me dijeron, tira ahí, porque lo vamos a morir. Entonces yo, yo me tiré boca arriba así. Y yo le dije, ay, no me mates, porque yo no debo nada, le dije, no me mates, yo no debo nada. Le digo, antes el man bajó la pistola así. Y me dijo, otro requisito. Luego llegó mi requisito, le sacó la pata del bolsillo, la macetilla, el reloj, todos me lo quitaron. Y dije, párese. Y yo, párese. Y iba a ir a la guerrilla, que venga, para que me den una balacera. Arranca el chacero. Y yo me volví. Me volví para arriba, para la, por otra, por la suerte, cuando la señora mía, me fui por ahí, bajé a las exilias. Y desde eso, estoy aquí desplazado, así, hace 13 años. Lo más difícil es eso, en la vida. Y la hierna, nosotros también, que la mujer del hijo mío, también estaba en embarazo, y ya estaba en el mes, y ya, y también se me murió, cosa antes a eso. Porque no pusimos, no pudimos pasarla para abajo, para acá, para el médico. Porque le llegó al reparto, y allá le picó al pecaje, y se me murió en la finca también. Yo pedí todo. Finca, ganado, mula, tenía caballo de silla, salir. La gente me pregunta, a mí, don Juan, ¿usted por qué estaba en poli, que no tiene nada? Le preguntan los amigos míos. Pero no, yo estaba acomodado, tenía ganado, tenía mula, tenía todo, una finca muy buena. De café, café, cacao, plátano, de todo. Y hoy en día, estoy ya listo. No puedo trabajar, ni puedo nada. Estoy jodido. El desplazamiento en Colombia. Usted, Luis Alberto Durán, hace parte de una de las mesas más importantes en la región, y es la mesa de víctimas en San José de Cúcuta. ¿Te conoce detalladamente los casos de desplazamiento que obviamente diariamente lamentablemente llegan a engrosar pues las listas? ¿Cómo vive usted esa situación? Bueno, somos víctimas, nos hemos visto obligados a emigrar por el conflicto armado que son prácticamente 60 años y este es un departamento que tiene 7 grupos al margen de la ley. Precisamente el año pasado en la retención de cuentas de la unidad de víctimas fueron 10 mil 200 víctimas que ingresaron al registro único de víctimas. Hoy tenemos un número de 244 mil víctimas del departamento. Prácticamente el 95% son de desplazamiento forzado. Hemos sido afectados económicamente, hemos perdido nuestros predios, despojados de nuestras tierras, no trabajo imposible, la educación y la salud. Es decirles a ustedes que hoy en la implementación de la política pública ha sido irrisoria. El Estado no nos garantiza las medidas porque estamos haciendo memoria histórica. Se está hablando de un post-conflicto cuando aquí estamos en conflicto. Aquí no ha habido un proceso de paz y ya se está hablando de un post-conflicto y así no es. Entonces, se nos siguen repitiendo los hechos, las amenazas, los homicidios, las desapariciones, las torturas, los reclutamientos a niños, violencia sexual a las mujeres, el maltrato a la mujer que me duele muchísimo. Y también en la parte de la institucionalidad no hemos tenido esa dignidad que dice, la dignidad sobre todo a las víctimas del conflicto armado. Se nos violan todos los derechos internos e internacionales. Jairo, Eduardo, como conocedor del tema democrático, ¿cree usted que los desplazados hacen parte de la democracia en Colombia? ¿Se les ha dado esa oportunidad de participación? Lo primero que tengo para decir frente a la reflexión de la contundente cifra que nuestro compañero Luis Alberto nos acaba de presentar. Más de 240 mil víctimas en el departamento norte de Santander frente a una población aproximada que tiene nuestro departamento de un millón trescientos mil habitantes, si uno lleva eso a las cifras significa que casi el 20% de la población total del departamento es población víctima. Para que usted entienda eso coloquialmente, amigo televidente, significa que una de cada cinco personas que vive en el departamento norte de Santander es una persona que ha sido afectada por el conflicto armado. Esto para darnos una idea de la dimensión que tiene este problema y la respuesta que yo claramente puedo decir es que así como Luis Alberto habla de esa violación y esa negación de derechos, hay que decir claramente que nos hace falta recorrer mucho camino para poder consolidar los espacios participativos de las víctimas para poder generar precisamente esos procesos en que las víctimas estén no solamente representadas en lo que tiene que ver con los espacios de participación que les otorga la ley y con esas posibilidades que tienen para reclamar sus derechos sino para que también su voz empiece a llegar a espacios como consejos municipales como la misma asamblea departamental porque las políticas públicas en lo local se trazan precisamente desde la institucionalidad y una población que es equivalente al 20% de la población total del departamento uno empezaría a decir que es importante que pueda empezar a tener procesos de organización que les permita consolidar su representación no sólo en el campo de lo normativo es precisamente que tiene que ver con la ley de víctimas y toda su aplicación sino que también hay que pasar más allá a la posibilidad que de las víctimas tengan precisamente vocería en escenarios de decisión para que tengan una mayor posibilidad de empezar a trabajar en la precisamente en la restitución de todos esos derechos que les han sido vulnerados pues es la difícil tarea que tenemos absolutamente todos los ciudadanos y es permitirles ese espacio también a los desplazados pero también la tarea más enorme la tiene que ejecutar el Estado colombiano nosotros nos vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos con más de ¿Qué puedo hacer por la paz? ¿Cómo podemos nosotros hacer algo por la paz? Estamos en ese programa donde nosotros les estamos dando a ustedes este espacio para que escuchen de alguna manera se instruyan y puedan empezar ustedes a ser parte de este proceso que es la paz la paz no es una firma la paz es mucho más allá de eso Doctora Jairo Viedo ¿Cómo cree usted que los desplazados deben superar de alguna otra manera el señalamiento? Es muy importante primero que todo que tengan unos espacios de participación organizados en donde a sabiendas precisamente de que las necesidades de la población víctima son constantes y muchas de ellas urgentes es importante que puedan centrar precisamente la reivindicación de sus derechos en el tema fundamental de la participación y de la incidencia en las posibilidades de desarrollo en el marco de las políticas públicas locales para que esto de alguna manera les dé un estatus no de las personas que están pidiendo y rogando para que por favor les den una ayuda sino precisamente para que sean una población con capacidad de incidencia y con el peso suficiente para que puedan tener ante el Estado una restitución de sus derechos de una manera digna pero sobre todo buscando precisamente sobreponerse a esa condición con todo y lo doloroso que pueda resultar un proceso como todos los que conocemos las personas obviamente la idea y la apuesta no es que se queden toda la vida con ese rótulo de víctimas hay que ayudarle precisamente a estos grandes sectores de población para que de una manera muy rápida digna puedan superar precisamente ese estado y aunque desde luego el dolor y la pérdida que significa por ejemplo el asesinato de un ser querido es una herida muy difícil de sanar si es necesario que el estatus de la condición de la persona pueda mejorar para que tenga la posibilidad de dignificar su vida y la de su familia dentro del marco de igualdad de oportunidades que es un escenario fundamental para ellos igualdad de oportunidades que viene buscando Juan Francisco Quintero villamizar la víctima de la violencia por el desplazamiento generado por organismos que de alguna u otra manera organismos armados que subieron en su territorio pues dígame que yo veía la pistola sin la cara mía ellos con la pistola mataban y ya mataban muertos ya y yo pensaba y eso no, relájese que ya no le pasó nada que tal y bueno y ya me vine para convenciones y me desplazé de convención ahí y subimos como un mes en Comisión y ya venimos para acá y ya yo aquí estamos en medio de muchos cojitos armados claro que Dios que solo puede y en Catatumbo que acabar dicen que con la mata de Catatumbo para que la paz haya la paz dicen que el gobierno no paga si el gobierno no paga lo que tengan por allá que arranquen la mata y que le pague para que la gente salga y cojan otro trabajo porque de mata no vive uno hay personas que tienen por allá cultivos y salen y venden y no hacen nada tampoco porque están viendo por allá los materiales dicen ellos no, es mentira de ellos pero a uno le pese la ayuda de nada tampoco a uno que no se metan por allá a trabajar porque es un peligro primeramente y que las patrones que acaben en eso coco de bisoli maíz yuca y cacao que se llaman coco todas esas cosas son de uno puede ser mantener sí entonces que el gobierno les arregle ese sí problema a ellos porque el problema es que el gobierno no quiere cagar con la mata y no quiere arreglarles sí no, tienen que pagar alguna cosa para que a ellos no queden a trabajar tienen que trabajar con alguna cosa sí llegan y echan para adelante porque ellos están por allá y si llega el gobierno a cabal y con esa mata ellos echan para adelante porque no hagan la matica porque es la comida de ellos la sustenta de ellos entonces si se acaban la mata lo dejan así no ellos tienen que pelear eso así el gobierno buenamente les arregla a ellos esos cultivos por allá lo arrancan buenamente y no hay problema con ninguno ahí puede la paz vamos yo estoy aquí en Locaña yo no puedo trabajar ni nada pero yo espero de que alguno me regale un platanito una yuquita alguna vaina así de que salga de las comunidades las guerreras por allá y estén en pura mata porque así no siembran yuca ni plata así que acá viene eso y si llegan otros cultivos para que nos acompañe mantenemos ángeles para hogares la realidad de nuestro país hay muchos colombianos en el rostro de muchos de nuestros habitantes del territorio Luis Alberto usted cree que los desplazados en este momento tienen esa oportunidad de educarse a tener un trabajo digno mire ahora tenemos los nuevos entes territoriales se hizo el plan de desarrollo y esperamos que entre los componentes del plan de desarrollo que es la vivienda digna para las víctimas con enfoque diferencial si pedimos proyectos de generación de ingresos educación no solamente la básica sino universidad carreras profesionales porque no tenemos oportunidades de hacer una carrera profesional porque hay muchas víctimas capacitadas a pesar de la conflictividad que se ha vivido y también decirle que los entes territoriales tienen que ser capacitados desconocen totalmente las normas constitucionales desconocen la ley 387 la ley 1448 y la justicia y paz la 975 están totalmente ignorantes en esta normatividad pedimos sensibilidad por parte de estos nuevos entes territoriales que se cumpla el plan de desarrollo nosotros hemos hecho unas propuestas tanto en la asamblea departamental hemos llevado informes como también en el consejo municipal donde hemos tenido que presentar un informe de 9 páginas 17 propuestas para nosotros avanzar y salir de la pobreza que el estado nos ha dejado nosotros le hemos dicho al presidente de la república al señor Juan Fernando Cristo nos firmó un documento nosotros le pedíamos más inversión para las reparaciones teniendo la indemnización la reparación y que sea bien asesorado la víctima puede tener una empresa puede ayudarse mucho mejor en lo que concierne también al despojo de tierras que no se avance en nada en los hechos victimizantes como yo libertad en lo que tiene que ver desapariciones homicidios secuestros reclutamiento de niños que se lleven las investigaciones a cabo tenemos fosas comunes que no se han podido exhumar al departamento entonces si nosotros si queremos un proceso de paz en Colombia que siendo nosotros el centro y el núcleo del proceso de paz en Colombia entonces que se nos trate dignamente y que creemos en un proceso de paz pero que sea con una inversión social importante definitivamente como que en eso radica el proceso de paz que realmente al final de los frutos que se quiere por parte del gobierno nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con que puedo hacer por la paz en el marco de los acuerdos de paz hay algo que se llama participación política lo que algunos colombianos aún desconocen por eso acá vamos a disipar algunas de sus dudas dentro de los principios de Chicago existe el punto 4 que es el punto 20 20 significa participación política aquellas personas que no han cometido delitos de lesa humanidad y que son condenados o tratados con delitos políticos tienen derecho a aspirar a elegir y ser elegidos en este caso la participación política que propone las FARC está por el camino de las circunscripciones especiales para la paz y que muchos de ellos puedan llegar tanto a la cámara baja como a la cámara alta igual a los consejos alcaldías y demás estamentos de participación ciudadana rápidamente Luis Alberto Durán usted que es representante de las víctimas ¿cree usted que los desplazados en ese momento siguen de pronto teniendo esa oportunidad de hacer su vida propia en una ciudad como Cúcuta ejemplo ha sido muy difícil ahorita con la Secretaría de Postconflicto y Paz han habido unas ofertas nosotros estamos preparando un documento para llevar a la Comisión de Seguimiento del Senado de la República y también a la doctora Clara López Ministra de Trabajo para que mirar más claras las ofertas es que no solamente la zona rural y la zona urbana ¿sí? y también dignificar a las víctimas o sea el hecho de que nosotros seamos víctimas del conflicto armado necesitamos una oportunidad que nosotros tengamos una oportunidad y que no nos pongan tantas trabas tantos en las universidades o en la ampliabilidad y también los asesoramientos en los proyectos de generación de ingresos y también la parte el mismo hecho de ser condición de desplazados se abran las puertas para ustedes no se convierta en un pero pues ustedes muchas gracias por acompañarnos por estar en ese programa de que puedo hacer por la paz ustedes desde cada uno de sus trabajos están haciendo por la paz y eso es lo fundamental muchas gracias a ustedes por venir y por acompañarnos doctor Oviedo muchísimas gracias de verdad que un placer compartir este espacio y esperamos que todos y todas en nuestro departamento sigamos apostando firmemente por la paz Luis Alberto gracias por estar con nosotros enfocado en las víctimas del municipio del departamento del área metropolitana de Cúcuta y también la situación y la dificultad que tenemos con el éxodo trasfronterizo muchas gracias a ustedes a ustedes mil gracias y a nuestros televidentes también mil gracias por estar con nosotros acompañarnos en este capítulo más de que puedo hacer por la paz sigan ustedes desde casa haciendo más por la paz pero también con toda la programación del Canal TRO de Cúcuta